El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, del Padre Luis Gutiérrez Puyo. Hola, ¿qué tal hermanos? Sean bienvenidos a esta cápsula. Hoy celebramos a este santo. Hoy, 4 de junio, recordamos a San Quirino, Obispo y Mártir. Este santo obispo defendió su fe, confesó su fe hasta la muerte. Él, estando en la población de Croacia, se dio cuenta que habían dado órdenes para aprenderlo. Lo que hizo fue huir a otra ciudad, pero fue atrapado tras una corta persecución. Fue llevado ante el magistrado Máximo. Este hombre comenzó a interrogarle sobre el por qué estaba huyendo. Y Quirino solamente respondió con mucha sencillez. Solo obedecí el consejo del Señor Jesucristo. Cuando te veas en persecución en una ciudad, huye a otra. Máximo exclamó, si ya te tenemos aquí en nuestro poder, ¿cómo te va a ayudar a ese que tú llamas verdadero Dios? Quirino responde, él siempre ha estado conmigo, lo ha estado siempre. Lo estuvo cuando me atraparon y lo estará ahora también. Él es el que me fortalece y el que habla por mi boca. Máximo le respondió, por lo visto habla mucho, por eso no obedeces los mandatos de nuestro soberano. Quirino estaba muy convencido de que si obedecía todo eso, ya estaría cometiendo sacrilegio. Por eso nunca aceptó. Le pedían que adorara a los dioses de estos hombres, pero él nunca aceptó. Además decía, esos dioses no son nada. En cambio, al Dios que yo sirvo está por encima de todo. Le intentaban convencer para que dejara su fe y se volviera a ellos. Le prometían darle riquezas, le prometían ser los sacerdotes de Júpiter, también que le perdonarían la vida, pero no aceptó. Y al contrario, pidió esos dolores, ese martirio con tal de confesar su fe y decir y demostrar que aquel Dios a quien él amaba era el verdadero. Entonces, como Máximo no tenía la autoridad para mandarlo a condenar, lo envió a Pagnonia. Ahí, Amancio, gobernador de ese lugar, le volvió a ratificar el informe que le habían dado sobre su juicio. Y Quirino volvió a confesar y dijo, he confesado mi fe en Cicia y lo volveré a hacer aquí. Cuando ya lo estaban martirizando, golpeándolo y haciéndole tantas torturas, Máximo le volvió a decir, deja todo y yo te haré sacerdote. Y él dijo, ahora mismo estoy ejerciendo mi sacerdocio, ofreciéndome a Dios. Entonces le dieron la condenación de que se atara al cuello una roca y lo aventaran al río. Lo hicieron de esa forma, pero tardó muchísimo tiempo para que este hombre se hundiera. En ese transcurso, él estaba dando palabras de ánimo a aquellos cristianos que lo escuchaban. Y de esa forma fue arrastrado por las profundidades de ese río. Y a corto plazo, los cristianos que presenciaron ese acto, lo rescataron. Sus restos fueron llevados a Roma. Quedaron guardadas en las catacumbas de San Sebastián en el año 1140. Así que pidamos mucho la intercesión de este santo obispo para que también podamos confesar nuestra fe. No estamos en tiempos fáciles. Tal vez se acerca ya una de esas persecuciones. Pidámosle mucho que nos ayude y nos dé la fortaleza para poder confesar nuestra fe en el verdadero Dios. Y poderle agradar hasta el final. San Quirino, ruega por nosotros. 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 Gracias.